Secretaría de Ciencia y Tecnología UNDEC La UNDEC está llevando a cabo el plan de mejoramiento de la función de investigación, desarrollo e innovación, conocida como I más D más I, bajo la responsabilidad de gestión de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y en el marco del subprograma de fortalecimiento institucional de la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica. Se trata de un desarrollo transversal a la actividad científica de la UNDEC que implica diferentes acciones destinadas a expandir y consolidar la función I más D más I y la cultura científica. Mediante la formación integral de sus docentes investigadores, estudiantes y graduados, la Secretaría de Ciencia y Tecnología gestiona acciones de promoción de I más D más I a través de diferentes ejes. Financiamiento Para la consolidación de grupos de investigación, desarrollo e innovación en temas considerados prioritarios. Financiamiento para estímulo y desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas. Proyectos de investigación, desarrollo e innovación con financiamiento externo. Programa de apoyo a la actividad científica mediante la implementación de los subprogramas. Formación Becas internas de formación doctoral en áreas de vacancia. Becarios de la UNDEC con fuentes externas. Programa UNDEC de apoyo a becarios doctorales y postdoctorales con ICET y agencia. Comunicación Organización de los Seminarios Científicos Organización de las Jornadas Científicas de Estudiantes Investigadores Infraestructura Laboratorio de Estudios Regionales Laboratorio de Alta Complejidad Laboratorio de Biología Molecular Instituto de Investigaciones Chilecito Laboratorio de Altura Auto-evaluación Ejecución del Plan de Mejoramiento de la Función de Investigación, Desarrollo e Innovación Trabajar con el futuro para determinar y mejorar las estrategias del presente.